Se lo hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Y se nos hizo difícil estar aquí ¡Au! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Viva, arriba! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Vivinación de la cumbia! ¡Con el gol! ¡Viva, arriba, arriba, arriba! ¡Más arriba, más arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Que se escuche un grito! ¡Luis Fernández! ¡Al Alagán! ¡Escuche! ¡No! ¡Su grupo de ilusión! ¡Ésame un grito! ¡Panarón y su grupo de ilusión! ¡Listo! ¡Vamos, vamos a verla! ¡Rip, rip, rip! ¡Lisos! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Pumbia! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Suscríbete! Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Enamorada, muy enamorada, muy enamorada de ese trombo ¡Suscríbete! ¡Vamos! Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío Enamorada, enamorada, enamorada de ese cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solta, solta, 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 solta! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba! ¡Listos! ¡Listos! ¡Las palmas! ¡Los rocandrolados, un escándalo, por favor! ¡Las palmas, puras palmas! ¡Queremos escuchar por las palmitas! ¡Puras palmitas, puras palmitas! ¡Listos! 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 ¡Y regresamos a la cumbia! ¡Regresamos a la cumbia! ¡Ese! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Hasta, vada, 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 vada! ¡Y en la urea americana se va a llamar! Pup! Estás enamorada, mucha enamorada de un amigo mío Estás enamorada, mucha enamorada de un amigo mío Estás enamorada, mucha enamorada de un trozo Estás enamorada, mucha enamorada de un amigo mío Estás enamorada, mucha enamorada de un amigo mío